Esta es mi visión, mi versión Joder, vaya bazón, tío Me dijo pa' muerto ¿Qué te crees? Afirmar esto es un gesto que detesto Por eso estoy inveso, desierto, complejo Es cierto o no El hip hop ha muerto, soy un experto De esto y me molesto siendo honesto Cuando apuesto por el rap, intelecto Contextos opuestos, apestosos como el pesto Contra el resto y queye y el sensei del play MDK, el rap no es gang con un DJ Ok, el hip hop ha muerto Disfrazados en vídeos como bebés Luego si te critican no te quejes Yo no rebobine cassettes, yo rebobine CDs MD se crece, siempre luche por todo tuche Tú cambias y eres un payaso, ahora como Usher Como Buzz y Blair Vaya la sástima de vaina que amaina el estéreo El hip hop ha muerto cuando veo Justin Bieber con Luda, no me la suda Voy cabreado en 2011 Jay-Z con Beyoncé, Eminem con Rihanna, joder Pongo la radio y quiero suicidarme con un revolver Voy a devolver por ver Vendidos disfrazados de rappers Sois crates que jodéis el panorama día tras día Pásame promo por internet pa' que te vote una psicofonía, tía El rap no es moda, estoy harto de repetirlo, de escribirlo y deducirlo Bastardo, tú matas el rap, plagiando y mintiendo Mi bando es real, siempre luchando El tuyo, euforia, lástima, que sea mentira Que te pires mal, se pira, se desespera Rap contaminado, cual atmósfera, rima certera Os mataría a todos dominados por la tortura Sois incultos y me venís hablando de cultura Caras duras merecéis la fucking censura Flojos de estructura, tú apostaste dos veces Y yo llegué y la apuesta doblé A ti y a tu grupo os confundí con Michael Bublé Flow que muta, me la suda tu batuta Suenas maduro pero pasa un tiempo y te pudres como la fruta Mi rap alto y amputa, eres un hijo de la gran pura falsa Somos los caza y el rap tío de moda hasta en la tele Tememe cabrón, hartos de todos estos mentirosos De jodido montón, jodido mojón Tanto maquillaje, poses y habladurías pa' ser un fake Ven, ven, te molo pues bien, que no pues que te ven No tienes letras pero vas de rapstar, men Hip hop es honor, me ponéis de mal humor Cuando vais disfrazados como J-Boy Color Y yo de flor en flor, lo peor es que te cuides el cutis Disfrazados como Curtis El hip hop ha muerto por tu culpa Hoy no acepto ninguna disculpa Andy Krem siempre está despierto No es lo mismo, el rap ha muerto El hip hop ha muerto por tu culpa Hoy no acepto ninguna disculpa Andy Krem siempre está despierto No es lo mismo, el rap ha muerto Hey hijo de puta, deja de matar el hip hop R.I.P. para tu R.A.P. Ven, ven, súbete a mi rap móvil o no lo dudo H.I.P. H.O.P. Vendeta, suena cojonudo Rap for life, larga vida al graf Al plato, al baile y al rap con style El beatbox también está en el mic Subo los terrenos cual monta mic Y sin casco, das asco Yo intimido, que le jodan a tu hiphop fallecido Y el hiphop ha muerto por tu culpa Hoy no acepto ninguna disculpa M.D. Krem siempre está despierto No es lo mismo, el rap ha muerto El hiphop ha muerto por tu culpa Hoy no acepto ninguna disculpa M.D. Krem siempre está despierto No es lo mismo, el rap ha muerto No es lo mismo, el rap ha muerto por tu culpa Tiene que ser el rap ha muerto Mezxspa